¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cayo esa gonorrea! ¡Parse! ¡Qué! ¡Qué puta mentira! ¡Walter Hell! Se al menos lo vio Uy, parce Se murió feo el bizcarro Y yo 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 Siga matando Conorrea Tiro Ay, hombre Por flamer Si vio Por flamer O que un mega De real Júy Ey, daider grosera Ome, culi cagar